Hola que tal, muy buenas, bienvenidos a Ingrávidos a vuestro programa de Trail Running, Montaña, Aventura y Outdoor en Radio Marca. Recordaros que estamos potenciando durante estas semanas nuestro canal de Twitch y estamos metiendo todos los lunes la conexión ingrávida a eso de las 10 de la noche en nuestro canal y además informaros de que estamos promocionando y haciendo sorteos relativos a este canal para todos los que nos estéis viendo allí en primicia. Ya sabéis que luego continuamos con el programa cuando nos estás escuchando ahora todos los martes o en el podcast cuando a vosotros os apetezca vernos o en Youtube. ¿Semana de competición que hemos tenido? Ya no estamos hablando del campeonato del mundo como fue hace 14 días ya casi que se celebró, bueno 7 días, 14, bueno, vale, sí, campeonato del mundo. No hemos tenido ya competición de esas gordas o muy grandes pero por ejemplo hemos estado viendo a figuras del Trail Running Nacional como pueden ser Andreu Blanes o Daniel Sanz que han competido en el que está considerado el mejor cross del mundo que es el cross de Atapuerca. La victoria para Andreu Blanes con el Carnica Serrano y hemos visto también a Daniel Sanz compitiendo con el club de Adidas. La versatilidad esa que se está dando entre los corredores de Trail que no se sabe si fue antes la gallina o cómo es eso, que si antes primero eran atletas y luego fueron Trail Runners, otras Runners y luego atletas. En este caso, Andreu Blanes que tiene un origen en las pruebas de orientación pues estamos viendo que se está adaptando muy bien a ambos escenarios hasta el punto de ser internacional en distancias cortas con la RFA como lo hemos visto en el Mundial de Tailandia o llevarse ese triunfo posterior en Siercinal por delante de corredores de la talla de Kilian Jornet. Daniel Sanz lo mismo, Temporadón, final de las Golden Trail Series de Salomón y otro de los corredores a los que se le presupone una trayectoria ascendente en los próximos años del Trail Running español. ¿Qué más? Hemos tenido competición con la Maratón de The Men's que lo vamos a ver en la noticia de la semana porque es una prueba fetiche en todo el Levante español. Todos los que sois de allí sabéis que es una de las pruebas más bonitas de Castellón, de la zona más icónica. Estoy convencido de que si nos está escuchando compañera como Jessica Trujillo que es de allí pues se le tendrá su pequeño corazoncito. O Dani Sanabria que le vamos a escuchar también en las pistas del Trail Key de Baisariche que estuvo compitiendo y que tuvo que retirarse por ejemplo de la media maratón de la prueba de Castellónense. ¿Qué más? La Berestra del Reis que es una carrera que estáis viendo en todos los medios de comunicación. Tiene una difusión muy buena en la que está compitiendo Miguel Ángeleras que ya sabéis que decimos que tanto él como otros corredores como puede ser Ollana Cortázar que prácticamente cuentan los fines de semana o las semanas por victorias. En este caso el corredor bejarano, el corredor salmantino va a llevarse el triunfo de la Everest Trail Race después de dominar las pruebas de esta carrera por etapas de principio a fin. No había color, no cotizaba en las casas de apuestas que Miguel Ángeleras se llevase la victoria en el Himalaya en una prueba que le hacía especial ilusión ir a competir este año como nos había comentado en Ultrasanabria en la que se llevó la victoria también por etapas. Vamos a escuchar la noticia de la semana. ¿Conoces ese momento en el que los pies no tocan el suelo? La gravedad desaparece. Somos libres. Dejamos atrás las dudas. Dejamos atrás nuestros límites. Tenemos esperanza. Junta todas esas sensaciones y... ¡Wow! Todo es posible. Time to fly. Noticia de la semana que leemos en Superdeporte. The Men's recupera su alegría en una jornada épica. Rodrigo Mosanor, 5 horas 25 y 6 minutos y Silvia Casal, 6 horas 51 minutos se imponen en una edición marcada por el elevado número de abandonos y las difíciles condiciones del terreno montañoso. Eloy Hornero y Sandra Larcón se llevaron la mitja. Sí, la verdad es que nos ha comentado Dani Sanabre, que le vamos a escuchar luego en las pistas, que la Dana, el tema de la meteorología y los rayos y la tormenta que se daba sobre la comunidad valenciana, hacía previsible que fuese una carrera muy complicada en el regreso de The Men's, que volvía después de todo el tema de la pandemia y de los condicionantes que había llevado la COVID-19 y que es una carrera que, si os escucháis y estéis pendientes del tema de todos los programas de ingrávidos, ha mantenido fiel a todos sus corredores, que agota dorsales, pese a no ser una carrera a nivel de marketing gigantesca o de tener una publicidad bestial en medios de comunicación y redes sociales, sino que tiene un público muy afín y ahí han estado dando el callo para que se volviese a celebrar la prueba. Hablamos de la Serra de la Espada y, como hemos dicho, el triunfo de estos cuatro corredores en unas condiciones muy complicadas. De hecho, si vamos a estar viendo, seguro que Rodrigo Jiménez está poniendo las imágenes con una condición de niebla, de lluvia, de relámpagos. De hecho, Dani Sanabria pasó bastante miedo. Así que, enhorabuena a todos los que finalizasteis este regreso de The Men's. Vamos a escuchar la primera pista del Triki. Primera pista, buscamos a un legendario corredor de montaña que, además, era un estudiante que alcanzaba la excelencia académica. ¿Cómo es una visita a Solorunners? Te lo cuento. Asesoramiento personalizado, trail running, running, atletismo, solo primeras marcas, distribuidor oficial de Joca, La Esportiva, Salomon S Lab, New Balance y mucho más. Tu calzado, tu ropa, tus complementos y todo con la experiencia del líder del sector outdoor en España. Y si eres de los que compras con un clip, tus productos favoritos en solorunners.com. Disfruta de la meta con Solorunners. Bueno, Didi, estamos ya con nuestro primer invitado de la tarde, Gabriel de Miguel Solorunners. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas tardes. Ya pondremos las tomas falsas un día de estos, ¿no, Diego? Lo que echaba yo de menos. A ver, a ver, menuda nos está preparando aquí. Es verdad que has traído tres zapatillas y, además, hay una de ellas que hay muchísimo... Sí, pero hay una de ellas que tiene muchísimo interés entre el público de Ingrávidos. De hecho, te han dejado preguntas que a ver si vas a traer normal. Y aquí está por fin la normal. Esta es la Tomir, ¿no? Esta es la Tomir, sí. La Tomir. Que ya tenéis el otro modelo también que has sacado, ¿no? En la tienda. No, tenemos el nuevo color. Están saliendo ahora los nuevos. La Yerar, que es multicolor, la llaman multicolor, pero que es blanca completamente. O sea, les va... Les va el blanco. Les va el blanco, sí. Pero luego todas las camionetas eran negras, ¿eh? De normal. Bueno, Diego Rodríguez, ¿qué tal también tú por tu...? ¿Qué es de tu vida? Bendito los ojos. Una semanica en Valladolid. Una semanica en Valladolid. Eso sí que es novedad, ¿eh? Bueno, ya te digo. No explicaslo a mi mujer. Bueno, Maratón de Nueva York. Y ahora le voy a aprovechar y le voy a preguntar a Gabriel de Miguel también por el tema del Maratón y zapatillas de asfalto para estas Navidades y para los maratones que tenemos en Ciernes, que es, por ejemplo, el de Valencia, que me parece que tú también vas, ¿no? Y Dani Sanabria también. ¿Qué tal el Maratón de Nueva York? Pues va gente. Va gentecilla, ¿no? Comparado con otros maratones, va gente. 49.000 inscritos y aquello es la leche. O sea, es que cualquier cosa que os cuente... Mira, no lo notáis, pero se me pone la piel de gallina. Brutal, brutal. Pero tanta diferencia hay. Mira, soy súper consciente de que a partir de ahora, cada carrera que corra, va a ser una carrera de pueblo. Con todos mis respetos, es que yo que he vivido Valencia y la entrada de meta de Valencia es acojonante y te está animando gente mucho tiempo. Es que lo de Nueva York lo deja todo. O sea, había un momento en Williamsburg... ¿Pero por qué? Porque es como cuando vas a Nueva York y parece que te suena todo de las películas y series. No, 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 no. ¿O por qué? No, porque el recorrido es feo. Feo a más no poder. Vale, ya me gusta, pero ya está siendo objetivo. El recorrido es feo, malo... Y hasta te sale gente por ahí corriendo en los pasos de peatones, ¿no? Sí, te salen los judíos. Que tienes que ir esquivándolos. Pero es la sensación esa de que desde que pasas el puente de Verachano, en el kilómetro 3 y entras en Brooklyn, te está animando gente, pero que en momentos de 3 y 4 filas, que parece que estás en una etapa del Tour de Francia o en Solar Hill corriendo en Challenge Road, es brutal. Yo hasta el kilómetro 30 no me enteré de que estaba... Bueno, no era consciente de si estaba cansado o no. Porque te llevan, te llevan. Es una carrera en la que, para no fijarte en los tiempos, porque es que es del... Cosa que no he hecho en otras pruebas, me paraba literalmente con la cámara, me daba la vuelta y es del... Me tiraba un minuto grabando. Bueno, es verdad, porque tú también ibas con otro objetivo. Sí, pero... Es que digo, cuando te digas, yo me paraba, habrá gente que diga, bueno, yo no me pararía en el maratón de Nueva York si voy a lo mejor a hacer algo de marca o algo. Iba con 3 personas, una iba a hacer menos de 3 horas, hizo 3 horas a los 25 y dijo, es que quería estar. Y es alguien que va a hacer... Y van en Valenciana a 2.45. Es un tiempazo. Y era del... Es que quería... Es que había momentos en los del pararte a mirar del... Hostia, nos están animando aquí en 20 metros cuadrados 200 personas. Sí, están. Bueno, apuntado. Es serio, lo tengo ya apuntado, ¿eh? Entre lo que te he visto en el vídeo, lo que me has contado y demás, apuntado. ¿Zapatillas? ¿Qué zapatillas llevaste? Las Alfa Fly. Y dirás, pero si tú eres de Joca. Y digo, sí, pero me puso la cabeza Sara Pérez. Como un bombo con Diego, prueba las Alfa Fly, prueba las Alfa Fly. Las probé en la media maratón de Valencia y ya las llevé a Nueva York y muy bien, muy bien. Y si hubieses escogido Joca, ¿con cuál hubiese sido? Con la Carbon X3. Con la que iba a haber ido en principio era la Carbon X3. Pregunta. Te han... No sé si te he pasado la pregunta, Gaby, antes. ¿Zapatilla para asfalto era, no? ¿Para maratón? Sí, yo no iba a hablar de modelos concretos, pero sí de la forma de pisar, sobre todo al final de la maratón o en la última parte del maratón, que es donde realmente ves si la zapada de carbono te es más rentable o no. Es decir, para mí la Carbon X3, que es de la que habla Diego, me parece una zapatilla muy cómoda para el que se cansa y va ya un poquito flojo. Es una zapatilla que tiene tanto la placa de carbono al principio como acompasada al final. Es decir, la entrada de talón a mí me parece súper cómoda y súper estable. Otra cosa es la Alphafly, que le encanta, que yo la he tenido, la persona que entra al final y se cansa mucho y pierde ya la opción de ir de metatarso y entra de talón. Hay unas rotaciones en las articulaciones y ni soy trauma ni soy fisio, pero eso se ve. Te comentan y intento aprender algo que al final son tan blandas en la parte de atrás, son tan inestables, que pasa con la New Balance, con no quizá por inestabilidad de la Sadicero, pero sí por la superficie de apoyo en el talón, que es más estrechita, y con la Alphafly. Es decir, apoyas tan blandito que el pie se te va. Entonces al final pierdes esa estabilidad. La sensación es totalmente distinta en ese sentido. Sí que le das la diferencia entre el Adi... Una puta barbaridad hablando mal y pronto. Yo he hecho la tirada de 30 kilómetros que hice en Valencia y el otro, o sea, le llevo 72 kilómetros hechos. Y empiezo a correr en Valencia y era de él, ¿pero qué es esto? A mí me parece... Efectivamente es de él, porque tienes que tener un tobillo muy trabajado y tienes que tener cierta técnica de carrera. Es de él, si vas a empezar a correr directamente con un Alphafly o con la... No sé si con la Adicero. Yo la Adicero no la he probado. La Adicero es más dura. Pero quizás tan loleando, yo creo que vas a tener problemas. Una zapatilla para ser consciente de que intentas al menos correr bien. En casi todas las placas de carbono, si talonas, yo soy de los clientes. Es decir, cuando les veo cómo corren, digo, mira, chico, prefiero vender otra cosa que en una placa de carbono, porque te vas a lesionar y estás tirando el dinero. Claro, pero así de claro. Yo la Alphafly sí que me gusta. Suena un poco a lo mejor prepotente, pero bueno, la Alphafly me gusta más para cuando tengo que doblar, porque me parece muy cómoda. Es como un colchón que voy hacia arriba. Si quiero exigirme más a nivel muscular o quiero ir un pelín más rápido, en mi caso, y hablo de mi caso, me gusta más la Adicero Adios Pro 3, porque me pide más el pie, pero es cuestión de gusto. Llevándolo a la pregunta del oyente, que es Alegoba90, que dice, zapatillas de carbono para maratón para correr a ritmo de entre 3.45 y 4. ¿Cuál es la que le recomendarías? Es decir, ¿has dicho que no talone? Cualquiera. Si no lleve plantillas, por supuesto. Por ya. Claro, bueno, pero bueno. Cuando no talone, la que quiera. Ahora, si quiere las más reactivas para mí y que más ritmo le pueden dar, será la Pro 3 y la que ha usado Diego. Bajo mi punto de vista. ¿Que quiere algo más templado? Pues, ojo, la Meta, la New, algo de Scott, Saucon. Las veo como un punto intermedio entre la Carbon X3 y la... me está dando la razón, Diego, que también sabe. No, no, no. Y entonces, prefiero ese tipo de zapas. Yo os estoy... Bueno, pero primera contestación para Alegoba90, contestado. Vamos directamente con el tema de hoy. Primero la review de Tomir. Luego ya vemos el otro modelo que yo quería. O sea, la que he traído yo ha sido... Eso es lo que quiero. La gente lo que te está preguntando es por este. Efectivamente, es por la norma. Esta me la ha pedido Juanjo. Eso se lo he pedido yo. Me la ha pedido Juanjo que, bueno, vamos a acabar primero con esta. ¿Hacemos primero el modelo de Altra? Venga, vale. Altra es un modelo que lleva ya tiempo en el mercado. Esta zapatilla es desde 2022. Sí, esta es Altra Montblanc. Por el tema de... como su propio nombre indica. Vale. A mí me parece una zapatilla súper cómoda. Por la estilográfica, ¿no? Jo, 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 jo. Ha habido un silencio aquí en el programa. Que aún... hasta Sara, que está de técnico nuevo, se ha reído. No te digo más. Sí. Madre mía, sí. Vale. Os cuento. Es un tejido súper, súper liviano. Transpira muy bien, se adapta muy bien al pie. Pero me parece una zapatilla súper inestable. Es decir, ahora los que me vean o los que nos vean por el canal, lo que voy a hacer es, con mi mano derecha, aplastar todo el contrafuerte que no hay del talón. Es decir, es como que me pongo... Un calcetín. Un calcetín. Efectivamente, no tiene estabilidad ninguna. Es una zapatilla que yo en alguna... Perdón. Qué raro. Sí, ahora la coges. Que sí que tiene suela Vibran. Se adhiere bastante bien a cualquier superficie pulida. Es decir, pero el fallo que yo la veo a esta zapatilla es que tiene un taco, pero que no tracciona. Y entonces, cuando yo he querido hacer algún giro en alguna curvita de alguna media ladera, pues he tenido que hacer un resto porque me voy, me voy. Entonces, es un pelín incómoda. Ahora vais a ver que la voy a retorcer completamente. Y es como... Es decir, estoy haciendo un rizo, como el que compra los rizos para comérselos. Está haciendo un rizo como un 8. Sí. Exactamente. Y la zapatilla vuelve a su punto. Entonces, es una zapatilla para ir completamente de meta. No hay que talonar o intentar evitar posiblemente cualquier talonamiento con ella. Y, bueno, pues es muy, muy pistera, 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 pistera. Es una zapatilla muy UTMB. Muy americana. Sí. Totalmente. Sí, sí, sí. Para, venga, al lío y kilómetros. Que le han llamado UTMB, pero podrían haberla llamado Caña del Colorado, por ejemplo. Es una zapatilla muy cómoda y muy blanda para rodar. Sí, sí, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, sí. Estoy de acuerdo. Porque yo la he utilizado... Yo quería que la trajeses para que tú me dieses tu versión. A mí me parece cómoda, pero me parece... Es una zapatilla muy cómoda, muy de altra, con el tema de, por ejemplo, para los que tenemos el pie ancho, la horma de delante, muy tipo garra, que es uno de los estilos de altra. Y luego, lo que yo te decía, yo sí que la veo inestable. Es decir, yo, por ejemplo, este tipo de zapatilla no la metería nunca en un terreno técnico, pero sí para pista, por ejemplo, la veo muy apropiada. Sí, la verdad es que es muy cómoda en ese aspecto. El upper, de momento, lo respeta. No hemos tenido ningún problema. ¿El cordón es muy justo? ¿Luego te ajusta muy bien el cordón? Sí, pero... Que, por ejemplo, yo veo la diferencia con respecto a la normal, por ejemplo, de hoy. Pero yo le prefiero plano el cordón. ¿Por qué? Porque, particularmente a mí, se me dilatan un poquito los pies y entonces cuando se me va hinchando el empeine... Lo notas. ...me corta más el circular que el plano. No sé si le pasará a todo el mundo o no, pero vamos. Seguro que se le está muy bien apuntado ese detalle. A mí es una cosa que sí. Y luego... Ahora dejamos a un lado la Altra Mont Blanc, que los que queréis ver un poquito más el tipo de zapatilla, además de buscarlo, podéis verlo en el canal. Y vamos con uno de... La gran novedad, quizás, de 2022, esta zapatilla de Norman, la primera, la Tomier. Aquí es esta zapa, por lo menos o la quieres o la odias. A ver, yo cuando hablaba con Bárbara, cuando me la enseñó la primera vez, que es la persona responsable de Norman... Ahora te hago preguntas yo, ¿eh? No te pases. Alguna. No me gustaba el toque este... El despunte. El despunte este camperiano que... Este es el famoso despunte del que hablaba Gabriel y Miguel. Hablé en su idea de a ver lo que pasa con este despunte rollo camper que me recordaba al náutico mío de toda la vida. Entonces, sí que es verdad que ya está dando... Y es verdad, está dando ya, ha dado algún fallo y se ha soltado. Yo ya he tenido alguna reclamación. Es decir, que hemos tenido dos de lo que se ha vendido, ¿vale? Pero la respuesta de la marca era con algo con lo que contaba y el caso es verídico. Viernes por la tarde un cliente me escribe por WhatsApp, el sábado por la mañana contestación de normal. El lunes a vuestra disposición otra zapatilla. O sea, impresionante. O sea, muy buena respuesta. ¿Vale? A mí es una zapatilla... Contra resta con lo que nosotros hemos recibido el feedback de oyentes de ingrávidos que han comprado la zapatilla vía pedido, vía web de normal. ¿Sí? Sí. No es porque me quiera tirar... Darte aquí la palmadita detrás y de la pequeña tienda de ciudad o de pequeño comercio. No sabía, no sabía. Pero es que no tenemos uno. Tenemos tres casos y además se los ha remitido directamente a normal con copia diciendo oye, nos están contando estos oyentes esto que está sucediendo. Se han hecho un pedido y más de dos meses más tarde no tienen aún la zapatilla. En mi caso, de hecho, han pasado ya a recogerla y vamos, en todas las facilidades del mundo. Quizá porque al ser un trato más directo y más rápido, es decir, en menos de doce horas, hemos hecho el... En la paña. Está resuelto. Vale. El pespunte lo hemos hablado. El pespunte, vale. Por lo demás, es una zapatilla... Bueno, a mí me ha encantado. La hemos probado en diferentes... La hemos probado en roca mojada con verdín. La hemos pasado por ríos, la hemos pasado por cortafuegos, hierba... O sea, la hemos metido por todos los sitios. Sí que es verdad que a mí es una zapatilla que es un pelín dura con respecto al que está acostumbrado a, como en mi caso, a la... A Joca. A Joca, a New Balance. A Brooks. Como Brooks. Comparado con Brooks, es decir, que la Cascadia, que tiene un taco muy similar en profundidad a esta zapatilla, con la Cascadia, nos íbamos para todos los lados por la zona, por una zona fronteriza entre Portugal y... En la raya, en la raya, puedes decirlo, sí que estoy haciendo un testeo, sí. Con Brooks, es decir, se nos escapaba completamente en roca mojada y verdín la Cascadia y está bárbaro. O sea, bárbaro. Yo a mí me gusta mucho. Luego... Antes de nada, antes de que continúes, que ya sabes que me gusta alternar un poco y que Diego también hable... Diego, acuérdate, acuérdate que los primeros modelos que veíamos de normal, aquellas imágenes que así como en el Canal Plus antiguo, las comparábamos con unas Joca. Descartado, ¿no? Porque tú lo primero que has dicho hoy también cuando las has visto es que te he recordado Yo sé lo que pasa. No, por la altura sí. Me recuerda, por la altura la Joca y por la estética estoy viendo una... No, tico. Un Aclistón 8. Por los colores, porque la que es el Aclistón 8 que tengo yo es suel azul y... ¿Y qué es lo primero que te he contestado yo cuando esto lo has dicho? ¿Y what? El taco. El taco. Es verdad que el taco cambia muchísimo. No tiene que ver con Joca. Yo veo que hay... No tiene que ver con Joca. Nada. Yo Joca me he cargado en la Trebaldeónica una Mafate en 28. Ya, bueno, ya, pero... Espera, espera. Y Montaña Valentina, otra Mafate en 44. Escúchame que no te estoy diciendo, comparando cuál es mejor o peor, te estoy diciendo que a la hora de que cuando salió el modelo, se hablaba del modelo de normal, decíamos parece una Joca. Y yo digo que cuando he visto la Atomic aquí, ahora cuando me la has enseñado, es que no se parecen absolutamente nada a los tacos. Si te ponen dos fotografías en negro como era lo que se veía, parece. Pero cuando le das la vuelta a la zapatilla... Nada. No, no, por aquí nada. No tiene nada, 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 nada que ver. Nada que ver. Nada, nada, nada. ¿Qué tal por aquí delante? Parece dura, ¿no? O sea, para roca... Yo en principio... A ver, en principio, que me he dado algún leñazo... Qué raro. No, y he pasado... ¿Pasando o qué? No, he pasado un río, me he dado con la piedra... Yo no he notado nada. O sea, entra y sale el agua... No, no, te... Huelen, tienen... Todo el mundo... Espera, no, no, no está. Es que se ha puesto a oler la zapatilla de Gabriel y el Diego Rodríguez. Recomiendo a todo el mundo, y es una cosa que no dicen todos los clientes, que cuando abran la caja, ninguna zapatilla de todas las que abrimos, las cajas huelen como cuando entra normal por la tienda. Tiene un olor especial. Nada más empezar a usarlas. A lo que te voy... Vamos a ver, vamos a ver. Esto lo saco luego para los highlights. ¿Qué olor tiene? Me he comprado unas zapatillas porque huelen a fresas, son como las mallas. No, 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 no. Tiene un olor que... Todo el mundo dice... Hostia, esta zapatilla huele. Nadie sabe a lo que huele. Huele a Noruega. No. A salmón de Noruega. Huele a algo diferente, pero a mí me hace mucha gracia. Patatas fritas. A ver, te cuento. A mí es una zapatilla... Más detalles. Claro, a mí es una zapatilla que me gusta como... Importante lo del agua, que decía Diego. ¿Sale y entra el agua o no? A mí, para mí, entra y sale súper fácil y se me secó rápido la zapatilla. Ahí se me secó rápido la zapatilla. Sí que es verdad que yo y algunos de mis clientes en Tomir utilizamos el mismo número que en otras zapatillas, pero en la rápida estamos todos tirando medio número hacia atrás. Se nos queda demasiado grande. ¿Cuál es la rápida? Discúlpame. ¿Cuál es la rápida de normal? ¿En la que era esta? Efectivamente. Ah, vale, vale. Vale. No, estoy visto bien. No va a ser que nos confundamos como aquel día con escarpa y digamos lo que no es. Es verdad. Por cierto, me dio la enhorabuena a escarpa porque dijo, el programa más visto de escarpa. Digo, pues, hay que meter la pata. Por eso, entonces. Es una zapatilla que me gusta como sujeta lo que es todo el empeine. Sí. Si os dais cuenta, el cordón, la forma de los cordones está entrelazados y giran como hacen la forma del pie hacia adentro y me parece súper, súper cómodo. O sea, yo no tengo, de momento, de momento no tengo ningún pero a la... ¿Precio? A la zapa. ¿Ya la estás vendiendo? Sí. Yo no está a precio web. Está un pelín más barata en la tienda. ¿Puedes decir el precio o no? Sí, la tengo con un poco de un 10 o así más o menos. Que me digas el precio, que los oyentes quieren saber el precio, te quiero decir. Por debajo de 140. Vale. Y por encima de 130. No te pregunto, oye, ¿y el de El Tramon Blanc en cuánto la tienes? Estas zapatillas ya están en oferta. Ya estas están con un 30, sí, con un 30%. No me digas el precio porque ahora no me lo sé. Aproximado. Ciento y pico largos. Pues entre 100 y 200. Claro. Muy bien. Ciento y ciento y pico. Ciento y ciento y pico. Ciento y ciento y pico. Y mucha gente está comprando, y a esto lo digo a todo el mundo, nos sorprendemos porque mucha gente está comprando zapatillas más caras por internet que lo que tiene o lo que tengo yo en tienda y lo que tienen muchas otras tiendas de otras provincias con las que hablo y se dan de cabeza. Te hablo de un Zaragoza, te hablo de un Palencia, te hablo de un Coruña, es decir, están flipando. Pero bueno, son anécdotas. Por otro lado... Último detalle. Venga, y te lo hago dos preguntas que tienen los oyentes también por ahí. Dime. Se la han puesto con plantilla, ¿vale? Esta zapatilla, para todos los que usan plantilla. Sí que es verdad que se les queda demasiado alto el tobillo. Tiene una sensación de demasiada libertad. Que no te agarre igual. Efectivamente, como que va un poquito suelto o al aire el tobillo en ese aspecto, ¿vale? Por el resto, ni ampollas, ni nada. A mí me ha gustado mucho, sobre todo la sujeción. Yo estoy en... O sea, es una zapatilla que a mí me ha gustado mucho. Viene satisfecho, ¿eh? Que tiene pinta de ser anchota, ¿no? Sí, no es una zapatilla estrecha. No es una zapatilla estrecha. El pie va a gusto, ¿eh? O sea, el pie va... A ver, yo no he estado más de cuatro horas con ella. Pero a mí me ha ido bien. Al pasar ríos y agua y tal, he estado con ella. Y aparte de llevar los calcetines Lurbel, pero hay zapatillas que a veces nos generan algún tipo de ampolla por llevar todo. Pero no hay ninguna zona de fricción. Y ni se me ha quejado nadie de que, oye, esta zapa me hace ampollas. Como puede ser, ponga, por ejemplo, la Rincón de Asfalto, que hay muchas personas que les molesta en la zona... Ahí hay personas que les ha generado algún tipo de ampolla. O una SL20 de Adidas también, ha generado alguna ampollita o tal. Pero bueno, son cosas. Yo estoy encantado. Esta zap, esta suela, de momento, aunque digan por ahí... Depende también la durabilidad. Si estás tolida por roca, te va a durar lo que te va a durar. Tampoco podemos pedir pedazolmo. Por eso te decís yo. Pero sí que es verdad, claro, pero sí que es verdad que va a durar mucho más que la Llerage de Normal. Porque es otro concepto de goma y de zapatilla. Es de competición y esta, en teoría... Mi pregunta que te iba a hacer, ¿es para todos los públicos? Para mí es la zapatilla para todos los públicos en general. Luego está la Waterproof, que es la de color negro, que está todo el mundo con las líneas azules, que tiene una impermeabilidad y transpirabilidad de 20.000. No es un Gore-Tex, que la gente no piense que es una zapatilla rígida de Gore-Tex. Es un tejido súper agradable, que bueno, en otra ocasión, si queréis, también la traemos. Y me parece un acierto, porque muchas veces, muchas personas, el Gore-Tex no lo cogen en zapatilla correr porque es... Ojo de, cuesta doblarlo, hay que meterle medio número más, porque todo es más pequeño y tal. En un Waterproof en Tommy, por ejemplo, para mí me ha parecido estupendo también. Es una zapatilla también que recomiendo. O sea, que la recomendamos para todos los públicos. Para mí, sí. Vale, perfecto. ¿Alguna pregunta más, Diego? Yo tengo una, pero... No, es en serio. Porque a colación de Nueva York, uno de los tres colegas con los que íbamos tiene problemas de juanetes. Total, que probó la Alphafly y obviamente es una zapatilla muy estrecha y no le... se tuvo que dejarla. O sea, ¿hay alguna placa de carbono que sea realmente ancha para gente con metatarsos ampliotes? A ver, lo normal es que cualquier zapatilla rápida sea estrecha, porque lo que tiende es a que el pie se mueva lo menos posible y aproveche sobre todo lo que es la pisada y la salida. Si yo tengo una zapatilla muy ancha en la zona delantera, que es donde está precisamente toda la placa y el pie se me va moviendo, como que se reparten, bajo el punto de vista, los pesos. Bajo el punto de vista. ¿Qué pasa? Que si yo llevo una zapatilla amplia, piso, se me mueve mucho el pie y salgo, hago como tres movimientos. Apoyo, espacio y salida. Bajo mi punto de vista o mi gusto es que se mueva lo menos posible el pie en una placa de carbono para aprovechar más. Otra cosa ya es el train, más horas y tal, como puede ser una Tecton, que sí que es más ancha y lleva placa de carbono. Ahí sí que te digo. Sí, muy cómoda. La que utiliza Merillas, que la trajimos. La Quima, ARC. Esa es muy estrechita. Todas las adidas, por ejemplo, también son súper estrechas. Y aún así abre. Abre un poco, pero lo normal es lo que costará en la Alphafly es que el tejido cede, el tejido cede un poquito, el problema es cuando lo metes. Y como esté todo el rato cedido, va a romper. Y ese es el gran problema que tiene. Que si va aprieto y cede, y si va aprieto y encima el pie dilata, pues ya te has comido todo. Perfecto. Te pregunta Iollar 8. Una zapatilla que sirva para usar con raquetas y aparte con lluvia, barro y nieve. ¿Iollar 8? Sí, le ha faltado decir que sí en el desierto también. Pues él se dedica a probar zapas para Mayayo y trabaja para Mayayo. Le hace pruebas de producto. Pues esta es la pregunta. Iñigo es. Este chico está por ahí, por el País Vasco, está todo el día por ahí danzando. A ver, depende un poco, me he traído, sí que es verdad que lo voy a leer porque no me acuerdo de todas, pero a mí sí que me gusta, todo el mundo puede visualizar lo que es el... A mí me gusta, cuando él me preguntaba eso y yo hago raquetas, muchas veces vamos sin las raquetas, andamos y luego tiramos, te las pones y luego muchas veces cuando ya no quieres hacer raquetas bajas corriendo. ¿Qué pasa? Que hay modelos que están pensados para raquetas y para correr en barro, en nieve, pero que o son muy rígidas o no tienen el taco suficiente. Por ejemplo, que hemos hablado de Scarpa, la Rivel, la Calibra, que es muy parecida a la Alpine de Salomon y a la Cross, vamos a la, ¿cómo se llama esta? La Cyclone Cross de la esportiva. Botas altas, con boa, que la Cyclone Cross es de la esportiva, flexa más, pero tanto Salomon como Scarpa flexa al menos en la parte de la planta del pie. ¿Qué pasa? Que cuando vas en la raqueta, pues todas me valen, pero si yo quiero luego correr, me gusta que flexen, ¿vale? Esas te permiten ir sin polaina, porque llevan polainas incorporadas, como la Uragano, por ejemplo, también, o si quieres algo muy parecido sería Adidas, la Free, la High Cap Free, creo que sí, pero aquí me dan un taco que no es muy profundo, entonces no me hace tanta gracia. Habrá gente que es el que sea de las Pit Cross con goretés, pues se la ponga, pero ya hay que meterle también una polaina y un detallito. Le ve súper profesional, ¿no? Sí, sí, está hablando un idioma que yo no entiendo. Según le estoy escuchando, es como si estuviese viendo al científico de tal cual de tal. Es el Maldini de... Ah, el Maldini de las zapatillas, sí, sí, sí. Estamos aquí los dos escuchando que si la polaina, que si la ciclón cross de la esportiva, que si no sé qué modelo de Adidas... Luego también busco un poco que cuando ponemos las polainas, por ejemplo, cuando las suelas están planas completamente, no hay ningún dibujo, ninguna curvatura, que puede ser cualquiera de las tres que he dicho, o tiene taco o lo que es la zona de la polaina, que está por debajo en la suela, a veces se mueve, ¿de acuerdo? Lo que es el... en algunos casos es cuerda, en otros casos es un plástico duro, más o menos grueso. Entonces, si tú tienes... si se te encajan en los tacos, ¿de acuerdo? Eso no se va a mover nunca, pero en una Salomon a lo mejor se te puede mover. También hay que ver esos tres tipos de zapas que yo te he dicho, tanto la Rivel como la ciclocross, como la Uragano, como la crossover, ¿cuál era la otra? Para la Alpine, es decir, muchas de ellas nos permiten meter el clavito con la llave para, una vez que me quito la... 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 la raqueta, si otro día quiero meterle clavos, como es el caso de Íñigo, que me compró, es verdad, este chico, yo le recomiendo que metiera unos clavos para hacer peñalara un día y correr en vez de... Con nieve. Con nieve, en vez de los... La raqueta. No. Los campones, eso. Metieron eso, son esas... esas cuatro zapas, no Adidas, esas... esas zapas tienen una serie de tacos que Almo, que sí que puedes meterles eso, entonces son muy polivalentes y a mí me gustan mucho para hacer todo eso. Que luego quieres una zapatilla, perdona que te interrumpo, una zapatilla más rápida, me puede ir a la Atom, me puede ir a... a una Cross de... de... de Salome, me puede ir a una T-Rex normal, me puede ir a una Scott, me puede ir... eso ya es por lo que te quieras ensuciar, ¿vale? Íñigo, te ha contestado a la perfección, de hecho, creo que la ha contestado... la presentación más científica que ha dado Gaby en toda la historia de Ingrávidos, pero bueno, eh... opinión... ¿Por qué no está aquí donde estoy yo sentado? Opinión, a ver, de la Asics Metaspeed Sky, que más... Sí, sí, prefiero que lo diga él, porque si no... A ver, sí. A ver, a mí es una zapatilla, yo la he probado muy poquito, eh, pero se me hace... Antes has hablado de, por debajo de Adicero y del Alphafly, un elenco muy amplio, yo creo que está a la altura de la CarbonX, de la de Brux, que a ti te encanta, es una zapatilla muy similar en cuanto a que es muy estable y es reactivo. Vale. Pero sobre todo es estable. Y la rentabilidad... La rentabilidad de Asics en el Aper, que es donde más fallan... No sé, el otro día salió el dato de que había incrementado facturación un 7%, pero... Ya, pero espera, espera. Están en dos líneas encontradas... No, 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 pero hay que... Rentabilidad en el Aper. Sí, pero escucha... Eso es como cuando en Radio 3 decían lo de sonidos herrumbrosos. Yo a los clientes también les ofrezco la rentabilidad de las zapatillas. Según están las cosas, también hay que decirles, oye, lo que va a durar, ¿vale? Pero no hay que ver la facturación global de una marca, sino con... No, el que has dicho rentabilidad, digo, ¿de qué hostia me está hablando este? Brux factura, creo entendido, mucho más en running que en Nike en Estados Unidos. Ahora bien, Nike factura mucho más globalmente. Vale, vale. En cuanto a durabilidad, no te puedo decir, la he utilizado, no habré pasado ni de 60 kilómetros. Creo que la contestación que le has dado de Asics Meta Speed Sky está bastante. Yo creo que para alguien que no busque una velocidad de la leche o no tenga una técnica del copón, es una zapatilla válida. Y también digo, en triatlón, todos los grandes, no patrocinados, se han ido a la Meta Speed. Algo tendrá. Perfecto. Gabriel, hasta el mes que viene. Y me traes el otro modelo de normal, la Kerak, ¿vale? Vale. Que seguro que la gente está muy pendiente. Gracias y va la cosa bien, ¿no? Pese a todo el mundo dice que se avecina el fin del mundo a nivel comercial y de todo, no va la cosa tan malo, ¿sí? Va muy mal. ¿Sí? Sí, 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 va a haber, sí, sí. Las tiendas pequeñas tenemos todos mucho sobre stock. Las marcas, sinceramente, muchas no saben qué hacer. Y, bueno, pues los productos se han encarecido muy mucho. Y que el Black Friday, que la gente está... ¿Tenéis Black Friday? Pero sobre cosas puntuales, tampoco la gente se vuelve loca con lo del Black Friday. No te creas tú que va a haber grandes, grandes descuentos de los que ya hay. O sea, verás grandes descuentos en cosas descatalogadas, eso está claro. Pero tampoco te creas, si tú buscas un poco, yo, por ejemplo, me hace mucha gracia. ¿Vas a hacer Black Friday? Digo, pero si es que tengo el mismo precio que Zalando en una placa de carbono, ¿qué pone Black Friday? Que es, u otras páginas web. Perfecto, Gaby, pues que mejore la cosa, ¿vale? Sí, sí, no sé qué te quiero decir, pero bueno, que nos quedamos sin tiempo. Escuchamos pista de Triki de Dani Sanabria. Segunda pista, más allá de su extenchísimo palmarés, es también conocido por su defensa a ultranza de la dieta vegana. Uno, uno para ninguno, dos, tres. Nos movemos los dos. ¿Pero qué haces? Prepararme para los tres días Trail Ibiza. Pero, ¿vas a ir cantando? No, preparo mis entrenamientos para la fiesta del deporte en la isla del Trail Running. ¿Cuándo? Los próximos dos, tres y cuatro de diciembre, con ofertas y promociones en www.trailybiza.com Pues vamos cantando. Y en la conexión ingrávidas, he dicho yo conexión ingrávida si lo he dicho bien, que vamos a tener en Twitch. Nuestra invitada de esta semana va a ser Leire Fernández. Leire, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, hola. Muy bien, muy bien. Bueno, teníamos muchas ganas de hablar contigo, porque hace apenas 15, 20 días, yo creo que no llega a 20 días, te vimos volver a competir y además con Victoria en la Transvulcania. Entonces, queríamos saber cómo estás. Lo primero, me imagino que estarás muy bien. Sí, juegues, pues la verdad es que estoy súper ilusionada, súper ilusionada. Hostia, siempre íbamos ahí conquistando un centímetro. Venga, vamos a conquistar otro centímetro. Venga, y otro. Y de repente, me cago en Dios. Hostia puta, tú que hemos conquistado cinco. Y muy contenta, muy contenta. Pero bueno, o sea, al final es lo que hay. Vuelta el lunes y vuelta lo mismo. O sea, haya hecho la Transvulcania, no haya hecho... Ni es para tirar cohetes, ni el que me haya salido bien, ni si me hubiera salido mal, hubiera querido decir lo contrario. Así que nada, seguimos. Pero sí que es verdad que con respecto a la última entrevista que estuvimos con nosotros, el hecho de que tú te pusieses un dorsal y ya fueses a competir a un sitio ya que te exige y competir con gente de nivel, es que tú ya te ves en unas condiciones mejores que, por ejemplo, hace un año este mismo día. Sí, 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 sí. Al final era cuestión de tiempo. O sea, era algo que estaba peleando porque era recuperar un poco mi vida. Al final siempre los médicos te dicen, bueno, pero puedes llevar una vida normal. No, no puedo llevar tu vida normal, pero no mi vida. Mi vida al final es eso, es la competición, es el poder exprimir el cuerpo y sobre todo tener libertad. Para hacer lo que me dé la puta gana, donde quiera, cuando quiera, los kilómetros que quiera, la intensidad que quiera. Si quiero esprintarla al perro, esprintarla al perro entrenando, si no, no. Si quiero competir, compito, si no, no. Y al final, hostia, el poder tener esa libertad y el poder volar alto da vida. Leire, antes de que te pregunten el resto de compañeros, ¿te marcaste algún tipo de... Es decir, ¿tenías algún límite a nivel de kilómetros, de pulso o algo en Transvulcania? ¿O ibas, como dices tú, con la libertad absoluta? Sí, no, 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 no. Yo tenía claro que cuando volviese a competir, era para poder competir a muerte, sin esos límites. Con esos ya he tenido que convivir en muchos entrenamientos, pero no. O sea, yo tenía claro que cuando volviese a competir, era para ir a muerte. Todo lo que el trabajo, todo el esfuerzo, todas las copoturas de coco que nos tendríamos que hacer para... Pues, sabía... Al final dices, quiero llegar a eso, bueno, pues vamos a negociar, ¿cómo se puede conseguir eso? Y al final sí que los entrenamientos y todo, sí que estaban muy bien estructurados, pero para el día de la carrera, poder hacerlo a gusto y con un disfrute total, que para mí era tener esa soltura de poder ir a muerte. Andrés, Grupo Marca, ¿qué tal? Muy buenas, Andrés García. Hola, muy buenas a todos, muy buenas, Leire. ¡Hola! Quería volver a eso de Transvulcania y que nos cuentes, porque ahí hay una imagen cuando entras en Meta y ahí te abrazas con tu padre, ¿qué hay detrás de ese abrazo? ¡Va! Pues es que la realidad es que... Va, hay una frase que... Bueno, es que él ha sido la persona... Es muy fácil decir que aceptan el camino, pero luego la realidad es el día a día y hay que ser consecuente con la decisión que tú tomas. Y al final lo que queríamos llegar a conseguir, pues en un principio no era viable y pues al final pues todos los viajes, todo el apoyo, pero sobre todo ya te digo del día a día, de hostia, del ayudarme para ir a no sé qué médico a pedir no sé qué opinión, ayudarme con las comidas para que pueda compaginar yo la uni, con los estudios, los entrenamientos, mi readaptación, mi rehabilitación y también todo el tema pues de la alimentación, de las comidas, los tratamientos, que al final esto va cambiando y es mucho tiempo y mucha dedicación y el Aitá ahí aparte de su vida, que sé que ha tenido que renunciar porque al final es tiempo y el día son 24 horas, la semana son 7 días y haya cosas que ha tenido que renunciar por mí. Y eso, todo ese camino para poder llegar ahí, solo él y yo conocemos la historia. La verdad es que lo estábamos viendo, me imagino que estaréis viendo todos los oyentes también en cámara, esas imágenes con el Aitá de Leire y sí que emociona. Leire, de post-transvulcania, ¿te ha dejado algo de pozo? Puedes decir perfectamente al día siguiente estabas con las agujetas, me imagino que normales, pero ¿estás bien? Sí, 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 sí. Hombre, pues eso, lo que tú dices, bajaba del avión, no sé si alguien ve de aquí, la que se avecina, Estela Reynolds, puta escalera, cuando baja, cuando baja de culo la escalera, pues hombre, un poquito eso sí que me tocó, bajando del avión. Bueno, pues esos son los problemas de todos, así que ahí vale. Sí, 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 efectivamente. Y no, la verdad es que, la verdad es que muy bien, luego pues eso, siempre toca pues repetir analíticas y todo, y ya te digo, para mí el mayor, el mayor logro fue, bueno, la victoria de Transvulcania pues está muy bien, pero lo más importante era el post, porque al final la carrera dices, pues ha salido puta madre, pero ¿a qué precio? ¿Sabes? Hay que ver la semana siguiente a ver qué tal iba. Y, bueno, sin duda alguna fue el mayor logro, cuando, bueno, pues va todo saliendo bien, parece que va para adelante, voy tolerando bien, voy asimilando bien, los entrenas, las velocidades, la estructura, la cadena, todo, todo, todo va, así que eso es, puf, sin duda alguna, vamos, era eso lo, 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 la victoria más grande, ¿eh? Perfecto. Andrés. Oye, Leire, esta forma de, tuya, de entender la vida, de estar siempre con esa sonrisa en la boca, esto viene de serie, esto también se entrena, cuéntanos, cuéntanos el secreto, porque tiene que haber algo ahí. Bueno, yo creo que con una hita y con una pata como las que tengo, lo difícil habría sido no llegar a eso. Sí, al final es cuestión de, a veces te preguntan, ¿no? Y cómo encuentras, cómo haces para estar motivado, cómo haces total, la motivación está un poco sobreestimada. O sea, aquello que vale es el compromiso y al final es una decisión de, hostia, ¿qué quieres? ¿Estar, ganar la Sierra del Pueblo, o ganar, o estar a un nivel top mundial? Pues, pues, tendrás que entregar para el pueblo, pues, lo que tengas que entregar, pero para estar a un nivel alto, hostia, pues, te exigen de otra manera. Entonces, es ser simplemente consecuente con lo que quieres y a por ello. Eso, pues, te va a seguir, pues, un esfuerzo, unas renuncias, que no un sacrificio, porque al final es una decisión propia, un sacrificio, es algo que haces por otras personas, pero es que esto lo haces por ti. Y al final, la mejor manera de estar motivado es ni esperar la motivación. Compromiso, esfuerzo y trabajo, y para adelante. Reflexión, otra reflexión que ha dejado Leire. No sé si quieres preguntarle algo, le hago yo, Gaby. ¿Quieres preguntarle algo a Leire o solo escuchar? Estoy encantado escuchándola, y es que me encanta, o sea, no tengo ninguna pregunta, porque me quedo en silencio y disfruto escuchándola, simplemente. Es impresionante. Tienes un fan número uno aquí, Leire, ¿eh? A Gabriel de Miguel de Solo Runners. No, yo no tengo fans, yo tengo amigos. Encantada, Gaby. Encantado, sí, sí. Ya te escuchó la anterior entrevista que te hicimos en Ingrávidos, estaba además justo él también, así que parece que se ponen de acuerdo los astros. Yo te quería preguntar, ¿hablabas ahora de objetivos de la San Silvestre del Pueblo o ser campeona del mundo, por ejemplo, no? No sé hasta qué punto a ti te ha llegado a pesar, porque yo y a mucha gente que está en el sector del trail running, para los que no conocen a Leire Fernández, a Leire se la llegaba a comparar con la Kilian Jornet femenino, es decir, que es la chica que aspiraba a ser como Kilian en su versión femenina, es decir, empieza a firmar también patrocinios enseguida, siendo muy jovencita, casi adolescente. ¿Cómo has sobrellevado tú ese tipo de depresión? O incluso ya, me imagino que después de lo que te ha sucedido, no le das casi ni importancia. Sí, pues en parte la verdad es que mi abuela postizo, que es un amigo del alma, justo antes de la transvulcania me mandó un audio diciendo qué cojones de, ahora que te preguntarán de la presión y hostias, ahora ya, qué cojones depresión y que voy a sentir de nada. Presión es lo que has tenido durante estos cinco años para poder superar una enfermedad. Ahora qué cojones te van a preguntar depresión ni nada. Y sí que es verdad que ahora relativizas un montón todo eso. Pero bueno, independientemente de eso, ya personalmente, vamos, lo que siempre, mi ahorita siempre me dice que yo soy mi peor juez. O sea, que ya puede venir cualquiera a opinar, a decirme tal, que vamos, a este cerebro le come los huevos. Lo que me vayan a decir o que me vayan a poner o de favorita o de comparaciones con Kilian, porque ya te digo que yo soy, que yo soy mi peor juez. Bueno, pero me imagino que ahora, bueno, ya aprovecho, antes de que te pregunte la última, Andrés, el tema de, ¿le podemos decir después de cinco años que has superado la enfermedad? No, 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 de momento no, claro, esto no, es un proceso. Ojalá fuese tan fácil como cuando te rompes la tibia, ¿no? Te rompes el peroné que te dan, pues eso, seis, siete meses y tienes como unos protocolos, pues tienes seis, siete meses de readaptación, luego empiezas a correr. Esto es un poco más complicado, pero al final es cuestión de tiempo. No sé si dos meses, tres semanas o cinco años, pero al final es cuestión de tiempo porque no me voy a quedar esperando, porque aquí tienes dos opciones, o te quedas llorando en casa, esperando a ver, bueno, pues lo que te da la vida, lo que puedes conseguir o negociar con ella y decirle, mira, yo quiero llegar a hacer esto. Me da igual lo que vaya a costar o lo que tenga que sufrir que voy a por ello. Entonces no sé cuánto tiempo me va a costar, pero por ello vamos. Andrés. Bueno, y yendo a por eso, ¿cómo se presenta el próximo año? ¿Tienes algún objetivo? ¿Te gustaría si puedes ir al UTMB? ¿Qué? ¡Joder! ¡Al UTMB tú y a otras siete más! Tengo apuntadas carreras que me cago en diez y a punta pala. Pero bueno, tanto, bueno, carreras top como UTMB, C-Gama, Cierre de Señal, Campeonato del Mundo, tanto carreras top como también, hostia, carreras de, joe, de mi esencia, de mi autenticidad, de mis orígenes, de cuando empecé, de La Boca del Infierno, La Traveserina, La Rialma, chicos. Jo, son carreras que les tengo un montón de cariño, tanto pues por chicos de Europa, de venga la guaja, venga la guaja, tanto en Cataluña, de venga la noia, venga la noia. Tengo un montón de buenos recuerdos que sin duda alguna sé que volveré. Perfecto, Leire, nos alegra mucho verte tan feliz como siempre, escucharte sobre todo, y que, oye, que nos alegramos un montón de verte esa línea de meta de la Transvulcane, que sí que te vamos a seguir muy de cerca para ver dónde sigues luchando en cada monte, siendo una guaya o una noia, como dices tú, o en tu Euskadi natal, ¿vale? Cuídate mucho. ¡Muchas gracias! ¡Un beso! ¡Agur! ¡Adiós, Leire! ¡Agur! ¡Adiós, adiós! Escuchamos Pista del Trail Key de Dani Sanabria. Tercera pista, nuestro atleta oculto es autor de un libro para corredores y protagonista de otro. Esta es la historia de Ilvello Saliche. ¿Cómo? ¿No conoces la historia de Ilvello? Te la cuento. Dice la leyenda que solo lo verás en la salida. Se colocará su saliche y desaparecerá entre las montañas reflejadas en sus cristales. ¡Ay, cómo envidio Ilvello Saliche! ¡Gracias! 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 meses hemos estado con ellos de la mano en nuestro club verificado de Strava y como colofón final vamos a sortear unas zapatillas a los que habéis completado el último reto que nos planteaba Manu Merías la pasada semana. Esas tres horas de actividad que han propiciado que las zapatillas de la marca italiana sean para Chusaco. Chusaco que ha completado la actividad en nuestro club de Strava se llevan esas últimas zapatillas de escarpa así que enhorabuena atentos a las redes sociales porque os vamos a proponer a partir de la próxima semana nuevo concurso con Strava y nuestro club para participar fundamental formar parte de nuestro club en Strava es darle un clic y ya vais a estar informados de todo lo que sucede así como siguiendo la actualidad del mundo del trail el running aquí en Ingrávidos. Escuchamos, pista del trikey de Dani Sanabria. Cuarta y última pista está considerado uno de los mejores ultreros de todos los tiempos. ¿Crees que eres duro? Coros. ¿Crees que eres resistente? Pues Coros. ¿Y duradero? Pues claro que Coros. Si tu aventura merece la pena, tu apuesta es Coros, el reloj multideporte que eligen los campeones. Kilian Jornet, Manuel Merillas o Emily Fosberg entre otros eligen la durabilidad y la precisión del dispositivo Made in Usa para explorar la perfección. ¿Lo has entendido? Pues Coros. Tiempo de opinión en Ingrávidos. Saludo a Dani Sanabria. ¿Qué tal Dani? Muy buenas. Hola, hola Juanjo. Buenas tardes. Dano López. ¿Qué tal Dano? Buenas, ¿qué tal? Hola, ya había ganas de escucharte y sigue con nosotros Gabri de Miguel que se queda con nosotros a escuchar el tiempo de opinión aquí en Ingrávidos una semana más. Antes de nada, Dani, Trail Kit by Saliche. La semana pasada, ¿a qué corredor buscábamos que empezó corriendo obstáculos? Empezó corriendo obstáculos, había estado presente en ese Mundial de Tailandia y el corredor que buscábamos no es otro que Jonathan Albon. Jonathan Albon, aunque ha acertado bastante gente, que no ha sido como la semana anterior que solo hubo un acertante, solo hubo uno, y el de esta semana no ha acertado, el que acertó la pasada hace dos semanas no ha acertado esta semana, por lo que queda desierto el premio de gafas de Saliche. Así que la próxima semana, con los que acierten con las pistas que estás dando tú, que por lo menos son un poquito más sencillas, se llevarán, entrarán en el sorteo de esas gafas de Saliche. Porque esta semana había mucha gente que, por ejemplo, daba como corredor oculto de Dani Sanabria a Andreu Blanes, que está muy de moda. Todo el mundo. De hecho, en televisión comentaron que era el corredor más querido entre los corredores populares. ¿Andreu? Sí. ¿Por qué? Más seguidores. ¿Tú por qué le quieres tanto? Porque es verdad que enseguida se te dibuja también la sonrisa cuando hablamos de Andreu Blanes. Porque me parece un tío súper cercano, que sin conocerle de nada, hablando con él, me pareció muy, 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 muy majete. O sea, sin conocerle de nada, cuando fuimos a un campeonato, los del equipo, nos mandó un mensaje, igual que Sara, Alonso, es decir, me parecen muy, muy cercanos y que no han perdido el rumbo. La perspectiva. Efectivamente. Me parece por eso. Andreu Blanes, campeón de España de cross en Atapuerca, con el Carnica Serrano, con su club. Con Marco Rojo, que también es un buen amigo. Con Marco Rojo. Ciclista, hecho atleta. Y, de hecho, han llegado de Andreu, lo vamos a hablar en próximos programas de Ingrávidos. Por cierto, ya os adelanto que la próxima semana estará Andreu Blanes con nosotros. Invítame. ¿Quieres venir a hablar con él? Pues sí, ahí estará con nosotros. Y muchos corredores de trail que han alargado un poquito la temporada con respecto al Mundial y a las goles de trail series, como Dani Ossantz también, que lo hizo muy bien. Estuvo presente también. En el cross de Atapuerca. Yo pensaba que iba a ganar Adidas, la verdad. ¿Por qué? En chicas sí, pero en chicos no lo veían tan claro. No lo sé. A mí me pareció que... Pero bueno, no entiendo tampoco mucho. Bueno. ¿Cómo ves, Dani, eso de... Y a Nano también le pregunto, antes de hablar con el tema que nos va a llevar hoy el tiempo de opinión, eso de que los corredores de trail cada vez sean más rápidos, ¿no? Es decir, que puedan hacer... Estamos viendo el caso de Andreu, de Dani Ossantz, de Sara incluso, que también seguro que va a estar haciendo cross en Euskadi, sean cada vez más polivalentes. Sí, creo que también estuvo Mario Mirabel, porque además estuvo hablando con él. No es tableta, sí, sí. Estoy hablando con él este fin de semana y justo me decía eso, al final se nos fue la conversación por ahí, que cada vez más los corredores de montaña, pues bueno, algunos, depende qué modalidades hagan, pueden asumir una preparación que también les valga para el cross o para el asfalto, ¿no? Y entonces, este tipo de corredores, ¿no? Como por ejemplo, Alex, Alex García, el corredor murciano. También. O el propio Mario Mirabel, ¿no? Que están más enfocados a distancias más cortitas en lo que es el trail y no tan técnico. Pues claro, al final yo creo que su preparación, que no soy experto en este tema, pero bueno, yo creo que encaja bastante bien. Cuanto menos, para carreras de cross, yo creo que la preparación les va muy bien y bueno, vemos luego los ritmos que van también en carreras de asfalto cuando las hacen. Así que, corredores con esa versatilidad, ¿no? Los ultreros igual no tanto. Un ultrero ya a lo mejor lo pones a hacer un cross, no veo yo a, o sea, a Pau Capel haciendo un cross ahí a muerte. Pero estos otros atletas así tan veloces, yo creo que sí, les va muy bien. Por cierto, ahora que dices lo de Pau Capel, a todos los oyentes de Ingrávidos, Pau está un poco cabreado porque no habéis acertado en qué kilómetro y de qué carrera se ha retirado la que habla en su libro. Tenemos en marcha un concurso, un sorteo para sortear su primer libro y no ha habido ningún acertante. Bueno, dice que si no hay acertantes que me dan el libro para mí y que ya buscaré yo en qué versículo y en qué apartado sale. Nano, ¿cómo ves tú esto, lo de los corredores de trail que cada vez sean más rápidos y más versátiles? Bueno, sí, es verdad, esto es cierto. Al final yo creo que se entrena mucho el tema específico de la serie y todo esto. No es precisamente que lo haga mucho, pero creo que se entrena muy específico y esto se ve luego, pues, como dice Dani, en carreras cortas, cruces y demás. Lo que pasa es que no sé hasta qué punto es primero un huevo o la gallina. O sea, yo creo que hay mucho corredor de atletismo que se ha pasado al trail. Hay muchísimos, hay una barbaridad y entonces luego evidentemente cuando hay pruebas cortas o tipo cross, esto que comentabais ahora, pues evidentemente se enfocan en ellas y destacan muchísimo porque tienen ese entreno ya muy consagrado, que son esas series cortas, esas series explosivas que son tan importantes. Y por eso también, pues, salen cada vez más y más. A día de hoy hay un montón de gente entre, no sé, 19, 20, 22, 23 años que en carreras de montaña relativamente cortas, yo relativamente, me refiero hasta 20 kilómetros, ¿no? 20, 26, pues a la que cogen un poco de pista o zona horrible es que te levantan las pegatinas y que te pasan, pero con una escalación. No te planteas hacerte un cross, ¿no? He hecho alguno a nivel popular y está bien, a mí me gusta correr y tal, pero creo que es un entreno como el atletismo puro y duro ya muy específico, entrenamientos muy específicos de técnica, de carrera, de exclusividad y no lo veo tan, no me llama mucho la atención. Oye, y una reflexión, que también hemos leído por ahí en las redes sociales, cierta polémica también, vamos a decir, no vamos a llamarlo polémica, sino debate abierto en el que precisamente es lo que estás apuntando tú, y podemos hacerlo al hilo de lo que yo estoy comentando de Andreu, de Daniel San, de Sara Alonso, de todos esos corredores jóvenes que a lo mejor vienen del mundo del atletismo y empiezan a probar el trail, es que el trail running es menos agónico que lo que puede ser una prueba de asfalto. Es decir, me parece que es una publicación que sale, no sé en qué página especializada, diciendo que habían caído todas las carreras de asfalto o todos los maratones, salvo el de Valencia, a nivel de participación, y así hilo ya con el próximo tema, y que estaban sobreviviendo las carreras por montaña post-pandemia, que son las que estaban manteniendo los dorsales. Aquí hay mucho debate, porque ya sabemos que en la burbuja están cayendo muchas carreras, pero bueno. Y Julio justificaba diciendo que los corredores estaban pasando al trail running y a las carreras por montaña, sobre todo más populares, porque el sufrimiento era menor. Y los tiempos de margen más largos también. Vale, o sea que tú sí lo subrayas, Dani. Sí, sí, sí. Al final, lo que hemos hablado en alguna ocasión, yo creo que las carreras dan la mayoría un tiempo para acabar tan grande que te permite hacer el 60 o el 70% de la carrera prácticamente andando, ¿no?, en modo trekking. Y por supuesto es mucho menos agónico, excepto el kilómetro vertical, que lo tenemos justificado aquí en Ingravidos, pero son mucho menos agónicas que lo que es un 10K en asfalto, donde vas a muerte durante 40 o 50 minutos, incluso la media maratón también, porque vas pendiente del crono, de haber este parcial, que no se me vaya los segundos y tal, y al final en el trailer es otra historia, ¿no?, porque no vas precisamente pendiente del cronómetro, aunque vayas compitiendo un poquito, ¿no?, contra ti mismo o contra otros, pero yo creo que es otra historia y otra película diferente. Sí, ¿dónde vas a sufrir más?, ¿en The Men's?, ¿dónde has estado el pasado fin de semana?, ¿en Levante, en Castellón?, ¿o en el maratón de Valencia? Ya te digo yo que en The Men's. Pues te estás quitando la razón, ¿eh? Sí, pero es que ahí lo hice todo mal, este fin de semana lo hice todo mal, y en Valencia espero hacerlo bien. Bueno, bueno. Nano, ¿cómo ves tú la reflexión esa que te planteaba yo de debate de esta página que decía que, bueno, que los corredores más populares se están pasando al trail porque se sufre menos? Bueno, no sé, o sea, son sufrimientos distintos. Yo no soy ningún experto, ni mucho menos en la materia y sobre todo de asfalto. Lo he practicado, pero sí que es cierto que en estas pruebas de 10.000, incluso media maratón, quizá maratón ya es otro cantar en asfalto, pero distancias cortas, sí que es cierto, como dice Dani, que vas pendiente de un ritmo medio. Entonces, como que vas muy fijado a ese ritmo al cual tengo que ir. Claro, ¿en la montaña qué pasa? Pues que de repente te llega una subida pronunciada, te pones a andar, una bajada técnica, te viene un llano, vas cambiando ritmos y también los grupos musculares son diferentes, como bien sabes, no es lo mismo, no es la misma pisada en una zona técnica que en una zona ancha. Pues supongo que en una carrera de montaña da tiempo a todo, sobre todo en distancias medias, ¿no? De 20 kilómetros te da tiempo a todo, a caminar, incluso hay quien saca la cámara de la mochila y se hace una foto y demás, ¿no? Bueno, no sé si hay que ir al maratón de Nueva York y también sacar la cámara para grabar, ¿eh? Sí, bueno, seguro que sí, seguro que sí. Lo que pasa es que es lo que decimos, ¿no? O sea, yo he corrido, no tengo un amplio abanico de experiencia, pero he corrido la maratón de Barcelona y desde luego yo he acabado mucho más destrozado muscularmente en la maratón de Barcelona, pues que incluso te diría que en una pequeña ultra como la de este próximo sábado o una ultra de 70, 80 kilómetros. ¿Dónde vas este sábado? Este sábado es la ultra de la BCN Trail Races, que es la ultra de Colsterola y no me preguntes por qué, porque cada año la acabo corriendo, siempre, no sé, me ha gustado, siempre he vivido siempre muy cerca y es la, como el que dice, la ultra de casa y es una carrera que yo no sé, me hace gracia por las fechas en las que son y tal, pero yo sí que es cierto que he acabado mucho más destrozado corriendo en el faldo a un ritmo constante de zancada continua, que no en montaña, ya no por el terreno que es asfalto versus lo que es la montaña, pero sino también por esos ritmos. Si nos lo llevamos a una prueba de 10.000, desde luego, claro, todo depende, hay gente que hace un 10.000 en 50 minutos y hay quien lo corre en 30, entonces el desgaste también es muy diferente, supongo que si lo trasladamos a la montaña, si te exiges exactamente igual que en el asfalto, hombre, fácil, fácil, yo no diría que sea correr por montaña, pero sí, sí, seguro que es menos agónico y ese sabor a sangre que tienes en la boca, pues a, con el lactato por las nubes, supongo que en el asfalto se nota un poco más, sí, sí, seguro que sí. Te pone caras, Gaby, ¿qué pasa? ¿Cómo lo ves tú? Le doy la razón, es decir, yo acabo mucho más agónico en lo que es el asfalto y voy mucho mejor en lo que es la montaña. Lo que pasa es que, contradiciendo un poquito a Dani, ahora mismo, por ejemplo, que ha sido Veovía, la gente termina Veovía andando y eso ya en vez de ser una media maratón, como que se ha desvirtuado, hay grandes carreras que la maratón de Nueva York, ahí puedes hacer el tiempo que quieras, que todavía sigues entrando, en Veovía sigues entrando. Sí, que tendrías el carácter más popular, a lo mejor más del estilo de las pruebas de trail y de las cargas por montaña, ¿no? Efectivamente, porque luego hay algunas de trail que son cortitas, que tienes unos tiempos, hay una ahí en León, que Zulaika es trail gordón, que cuando puso los tiempos, digo, ¿pero esto qué lo hace? Dice, joder, ¿la ha hecho Pablo Villa? Digo, coño, digo, Pablo Villa es una cosa y el resto somos otro. Entonces, sí que es verdad que ajustaban demasiado el tiempo y ahí sí que sufríamos mucho. Entonces, es un poco también la carrera que elijas y también un poco lo que quieras hacer. Pero sí que les doy la razón con respecto al asfalto. El asfalto es un ritmo constante, estás todo el rato subido, 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 subido y es que no hay flojero, o sea, no puedes aflojar. Bueno, me quedo, os doy la razón, a los tres creo que sí que tenéis razón y yo, por supuesto, no soy ajeno. Creo que se sufre más en el mundo del asfalto que en el mundo del trail si vas de esa manera tan agónica. Pero hay, como bien has apuntado, y me gusta lo que has apuntado, Gaby, es que hay carreras que te permiten disfrutar más que otras. Es decir, que el hecho de que tú vayas a un maratón de Nueva York, hemos tenido la experiencia hoy de Diego Rodríguez, contándonos que se ha parado incluso para grabar con la cámara de vídeo, o gente que ha estado en Veovia, o que va a pruebas a disfrazarse y va de otra manera. Entonces, bueno, pues habría que ver entre qué pruebas es donde vas a competir o donde vas a, de alguna manera, disfrutar de manera más popular. A ver, tema de opinión de hoy, y ya casi nos quedamos sin tiempo, es un mensaje que yo creo que reafirma lo que estamos viendo todos. Es decir, Maratón de Tenerife 2022, llegados a meta, 8 kilómetros, 1.427 corredores. Esto hablo del pasado fin de semana. 21 kilómetros, es decir, la media maratón, 879 corredores. 42 kilómetros, 145 corredores. Es decir, un 5% de la prueba de los inscritos han corrido en el Maratón de Tenerife, que es el nombre que da a la prueba. Dani. Bueno, el caso de Tenerife no es un caso aislado. Esto ocurre con muchos maratones que hay en España. Te diría que la mayoría, quitando los grandes de las grandes ciudades que tienen unas cifras ya de por sí bastante generosas. Pero yo entiendo que haya capitales de provincia, ciudades que son importantes económicamente, turísticas, como Tenerife, otras muchas. Pero bueno, el caso que nos ocupa Tenerife, que quieren tener su maratón. Al final es una carrera que tiene un aura diferente, por llamarlo de alguna manera, que no tienen ni la media maratón ni otras carreras. Y yo entiendo ese deseo de poder decir que tiene su maratón. Ahora, ¿a qué precio? Pues, hombre, primero, a un precio que seguramente la inversión económica con ese número de llegados a meta no la vas a recuperar. Los recursos que tienes que mover de policía, SAMU, protección civil, lo que sea, para que corran 200 escasos. Y luego que, bueno, que la cifra de llegados a meta, pues, hombre, es muy baja y da una sensación bastante mala, ¿no? Entonces, bueno... Bueno, lo ves desde un punto de vista del organizador. Ya te hablo yo también desde un punto de vista del corredor. Es decir, ¿por qué crees que tiene mucho más tirón las otras pruebas con respecto al maratón, a las otras distancias? Sí, lógicamente. La cantidad de corredores que pueden afrontar 8 kilómetros o 10 o 21 son muchísimos más que los que pueden afrontar un maratón. Y luego, tampoco... No quiero hacer más enemigos, que bastante hemos hecho ya, pero claro, hay ciudades... Estamos hablando de Tenerife, pero les pasan muchas. Se me ocurren muchas ciudades que yo creo que en cuanto a tamaño y cosas que ofrecer, no pueden hacer un recorrido de 42 kilómetros medianamente bonito o entretenido, porque no da de sí la ciudad. Los 5 o 6 kilómetros por el casco histórico, bien, perfecto, mucha gente, calles bonitas, tal... Pero los otros 34 o 35 kilómetros de maratón, ¿por dónde los metes? Barrios periféricos, el extrarradio, zonas despobladas, donde no hay nada que ver ni gente, que es que es muy difícil hacer un recorrido urbano de 42 kilómetros, que sea entretenido y motivador para la gente en ciudades que son pequeñas. ¿Cómo lo ves, Nano? Bueno, yo creo que aquí el condicionante principal es que el corredor tradicional, el típico que hacía ya no running, sino footing, está en crisis total y creo que cada vez lo estará más. Al final este deporte se acabará quedando quien realmente ama este deporte como tal, como lo que es, y toda esta gente bienvenida, porque al final es un deporte y todo el mundo es bienvenido y se ha ido jugando los últimos años, se irá seleccionando, porque al final es que no lo veremos, yo qué sé, o sea, una maratón me da igual, eh, sea de asfalto, sea de montaña, si la quieres competir contigo mismo, eh, no digo ya en los primeros puestos, pero hacerla bien, tienes que entrenarla y prepararla y eso requiere tiempo, requiere sacrificio, requiere cosas. Y no veo muy dispuesta yo a muchísima gente, no sé cuántos has dicho, ciento cuarenta y ahora. Ciento cuarenta y cinco llegados a meta, de un cinco por ciento de la carrera. Vale, pues reunir volúmenes de gente, ser una maratón de asfalto, una maratón de asfalto, ostras, no sé, yo he corrido tres veces y me he sentido que tenía que prepararla un poco específica y eso era pues mínimo, pues unos dos o tres meses anterior a la fecha, hacer entrenos específicos, eso requiere sacrificios y no veo ahora la sociedad post-pandémica, no la veo dispuesta a sacrificar tres meses para preparar una maratón. Eso me gusta porque estás dando un titular, es decir, ¿tú crees que a la sociedad post-pandémica le cuesta más hacer algún tipo de esfuerzo ahora, exigirle algún tipo, exigirse nosotros a nivel individual más esfuerzos? Sí, o sea, realmente lo que estamos viendo, a ver, un poco a lo que me dedico yo, que es el ámbito de la psicología y demás, estudios recientes y cosas que vamos viendo en la sociedad actual los últimos dos años, es que la gente requiere consumos de productos que son inmediatos, ya sean pues carreras que duran treinta, cuarenta minutos, saliéndome un poco el tema, pues series de televisión o miniseries que duran cuatro capítulos. O sea, veo que la gente no quiere sacrificar tiempo, que es lo que más ha apreciado en ese tiempo, en este periodo pandémico. Entonces, en el periodo post-pandémico lo que veo es que hay una crisis grande, ya no hablo en la montaña, que es lo que más me compete en el tema de ultras, donde hay pruebas en las que corren sesenta personas en una ultra. Entonces, claro, ¿por qué? Pues porque, claro, la gente no es donde, sabe perfectamente que si quieren correr una ultra, ya no digo a pasear, pero una maratón, una ultra, que requiere tiempo de preparación, y ese tiempo de preparación conlleva sacrificios. Yo creo que cada vez se verá más. Aquí en Cataluña, respondía en el tuit, este tuit que decíamos de Tenerife, claro, aquí hay muchísima gente, hay muchísimo público que corre muchísimas pruebas. Ya veremos dentro de un tiempo cuando se empiecen a notar esos efectos donde veremos que hay pruebas de poca distancia, donde hay un volumen de gente importante, pero de maratón hacia arriba, veremos estadísticamente cómo se va a ir reduciendo. Por eso, porque veo que la gente no está dispuesta a asumir sacrificios de tiempo, dedicación, etc. Yo lo veo así. Muy interesante, Nano. Para terminar, tú como lo ves, porque me imagino que tú, el feedback que tienes con los clientes en Solo Runners, Gaby, se coincide con esos datos que te he dado, 1.427 corredores, 8 kilómetros, 879, 21 kilómetros, media maratón, 145, 42 kilómetros. Yo... Se cumple, ¿te qué me refiero tú? Yo, atendiendo a lo que ha dicho Daniel con respecto a los maratones de... Como me gustó que lo hayas llamado Daniel, es una súper serio, pero estamos bien. Sí, bueno. Me va a regañar, me va a regañar. Sí, el tema es que lleva muchas razones, muchas ciudades se empeñan en sacar carreras porque la ciudad de al lado lo tiene, porque la provincia de al lado lo tiene, y al final cuesta hasta sacar una de 21 kilómetros. Esto, yo me voy a hacer muchos enemigos, con lo que voy a decir ahora. Me encanta, estamos en el tiempo de opinión entre tú y Dani... Me parece una insensatez que el ayuntamiento haya permitido, me parece, sinceramente, tirar el dinero de los contribuyentes en hacer esta prueba, pudiendo emplearlo, a lo mejor, en otras cosas dentro de la propia carrera o tal. Es decir, sacar un maratón porque tengo que sacarlo, me parece... Es mejor arriar velas, dar un mejor producto y que haya... Yo lo veo así, ¿eh? Bueno, diciendo, para poner un par de paños calientes a lo que has dicho, no porque sea el maratón de Tenerife. Es decir, a lo mejor la prueba sí que es rentable porque la participación es importante, pero el maratón es muy... Pero es que muchas pruebas ahora están buscando la rentabilidad en lo que lleva en el producto de corta distancia, más inmediato y que menos me cueste. Sí, que es lo que está diciendo Nano. Efectivamente, yo le doy la razón a los dos. No, es que no me vendas un maratón. Véndeme la media y el 8K que realmente es donde está el potencial de la carrera, no en el maratón. Sí, a nivel de marketing. Tienes toda la razón del mundo. Gabriel de Miguel, Nano López, Dani Sanabrea, muchas gracias por haber estado un martes más en Ingrávidos. Cuidaros mucho, ¿vale? Venga, gracias a todos. Hasta luego. A todos vosotros, ya sabéis que nos podéis escuchar todos los martes aquí en Ingrávidos a partir de las 4 de la tarde. Por supuesto, cuando queráis en el podcast en iTunes, e-box, Spotify, Google Play, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, en televisión, en el formato audiovisual, en YouTube y en Twitch. Buena semana a todos. Adiós.